A ver, reacciones en las cámaras, reacciones. Reacciones, reacciones, reacciones. Ahí va, ahí va, ahí va. De puta madre. ¡Hay que repararlo! ¡Si no la laves, se irá a la mierda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Hay que repararlo! Pero Spursito, ¿qué haces que no estabas aquí? ¡Joder! ¡Yo sí que estaba, coño! Perchita, voy a ir con él a cámaras. Perchita, lo utilizaré de… de… de esto, de coartada. Vale. Vamos a meter una rajada. Si vemos a uno por aquí… Hay cuatro a la derecha. Creo que puedo meter rajada. Buenas noches. Juanito. Buenas noches. Buenas noches. Estaba el muslo de Juan en… Electricidad. Y vi a alguien… no sé si salir, pero vi a alguien por ahí, pero no me acuerdo quién era. Yo he entrado justo en electricidad y no he visto nada, ¿eh? Te he visto a ti, pero no he visto nada más. Ok, esa arriba. ¿Qué dices, Dios mío? ¿Qué… o sea, acabo de decir que me dices de… ¿Kill Report? No, o sea, yo he entrado justo. ¿Kill Report de… Rivers? Justo ahorita estaba en la parte de arriba. Pero yo arriba no he llegado, Rivers. Yo te he visto que has entrado tú primero antes que yo. Si yo he hecho una misión a la izquierda, he visto a Ibai y digas tú antes que yo. O sea, yo no he sido. No me ha dado tiempo ir arriba a mí. Yo tengo una pregunta completamente aleatoria para DJ Mario. ¿Por qué corres tanto detrás mío? ¡Uy! La verdad… No, voy a ser sincero. Voy a ser sincero. Bueno, no estoy haciendo ni una misión. ¿Para qué eres el impostor, quizás? Estoy buscando a ver si veo a alguien matar, tío. ¿Sabéis que si hacemos todas las misiones ganamos, no? Entrar en una habitación que has hecho, vale, vale. Claro, claro. No estoy haciendo misiones. Soy completamente sincero. Pregunta, Iker, Iker. He hecho una al empezar. Iker, ¿sabes hacer las misiones? Sí, yo estoy de uno para otro buscando cositas que se pongan amarillas, ¿no? Si se acaban todas esas, ganamos. O sea, que intentad hacerlas. ¿No matamos? Skip, ¿no? A skip, ¿no? A skip, ¿no? Vale. Voy a hacer esta misión de aquí. Esta misión. Ahora de aquí. ¿Habrá matado a alguien? ¡El barriario! ¡Andale! ¡No! ¡Mataron! ¡Mataron a un inocente! Otra vez… ¿Eso lo ha encontrado, Iker Casillas? En… Yo. Yo me lo encontré. Otra vez en Electrical. Y no fui yo. Eh… No fui yo. No vi nada más. Créanme, fuente, créanme. Fuente, créanme. Me hubiera gustado ser yo, pero no fui yo. ¿Te hubiera gustado? ¿Por qué? ¿No te cae bien Adri Contreras? Eh, no, porque me quitó a Pauver. ¡Oh! ¡Lo ha matao! ¡Lo ha matao! ¡Pulero, Pichas! Puleo. No fui yo, pero no fui yo. Casillas ha vuelto a votar sin escuchar. No, no, no. ¿Pieres? Que no, no. Perchas tiene la cara de asesino. Yo estaba con Rivers. Yo estaba con Rivers. Y he visto a Espe y a Nava que estaba en la derecha. O Percha, pues yo te he votado a ti. Así que queda fraudecito Ibai. Yo estaba haciendo una tarea. Me he cruzao un segundo. Las cruzas al resto que te están votando a ti, Perchita. Pero yo no he sido. Víctor también está callao. Yo estaba con Rivers. No, pero yo estaba haciendo una tarea. Ah, haciendo una tarea. Impostores lentos. Impostores lentos, eh. La tarea, mentir. Tarea, mentir. No, no, no. Voy a esquipear. ¡Uy! ¡Uf! ¡Uy! Creo que es Rivers, eh. Que están haciendo auto-kill, eh. Hostia, la partida que estamos haciendo. ¡Madre mía, qué partidazo! El barrio Aleoanda, Aleoanda. ¡Aleoanda! Espe no era. ¿Quién había acusado a Espe antes? Impostores lentísimos. Yo estoy en cámara todo el rato, lo habéis visto. Z, 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 impostores, eh. Z, 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 impostores. Otra vez en Electrical y otra vez no fui yo. ¿Cómo que otra vez en Electrical? Otra vez Fuente Criando. Están haciendo la de las alcantarillas y luego ir al Medical. Sí. La de toda la vida. Hostia, por ahí ha salido Spurs, Ibai. Que te lo has cruzado. Por Medical. No digo que venga de alcantarillas, pero por Medical, ¿no? Te lo has cruzado, Ibai. Estaba arriba, eh. Estaba en lo de... Yo estaba viendo las cámaras. Yo estaba viendo las cámaras, tú te has metido al médico, ¿no? ¿Cómo en lo de médico? Y Spurs salía. Yo estaba en el ala médica, arriba, haciendo la mierda de eso. Claro, claro, bueno. Ibai me tendría que haber visto haciéndome la cosa esa. Como Ibai ha entrado al médico y Spurs salía. Pero, Rivers, tú te los has encontrado en ala médica. No puede ser, no puede ser. No puede ser que te lo has... Rivers, Rivers, no puede ser que te lo hayas encontrado en ala médica. Spurs. Spurs. No, 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 no. Electrical. Pero de la alcantarilla de electrical te puedes ir a la ala médica. Sí, claro. Y yo estaba viendo las cámaras y no te vi entrar, Spurs. A lo mejor mataste... Hostia, puta, no me volváis a hacer lo mismo, bro. Chas, si hay alguien que sea sospechoso, eres tú. Ya estaba en cámaras, se habrá visto las cámaras en rojo. Empezamos ya a tener problemas y yo me he cruzado con Rivers por la zona, eh. Por la zona donde me he pasado. No me vete... Votes, percha, si no sabes... Pues sí, yo encontré el cuerpo. Ya, pues es que esto es votar por votar un poco. Cámaras, cámaras, cámaras. Ibai, te cruzaste con él en médico. No, pero es que si te lo digo es inventármelo. Es que no tengo ni puta idea de con quién me he cruzado. Te lo digo en serio, si no lo echaría. Me sudo a la polla. Lo he echado antes. Mataron, mataron a un inocente. Vamos a hacer esta. Hostia, sabotaje. Voy a intentar ayudar. Ya lo fui yo. Nada, va por culo. Pero lo habéis visto. Se ha visto. ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? ¿Sin coñas? Silencio, silencio. Silencio, silencio. Sin coñas. Eh... No, no, yo no he visto a nadie. Yo lo he reportado. Acabo de... O sea, muerto en electricidad otra puta vez. Por favor, vamos todos a electricidad en la próxima. Escucha, hay que matar a alguien, Spur. Yo me fío de ti 100%. No, es que yo no he visto nada. Yo si no lo he visto. ¿Qué ha visto? ¿Pero qué ha visto? ¿Ha dicho que no o no? Claro, que ha visto el compañero. ¿Qué ha visto? Que se ha visto. Claro, que se ha visto. Me callo, pero se ha visto. ¿Alguien lo ha visto? Claro, el compañero del... Sí, o sea, que estaban los dos. Oye, ¿qué hacéis? Oye... Yo os prometo que no lo he visto. ¿Estás hablando de un muerto? Os prometo que no lo he visto. ¿Estás hablando de un muerto, tú? Os prometo que no lo he visto. ¿Tú es que va a decir el nombre de Digimari? Lo ha hecho de cuatro pollas. Os prometo que no lo he visto, si no lo diría. Hay que cargarse a alguien. Perchas... ¿Dónde estabas ahora? Yo estaba en cámaras. Yo había... Siempre está en cámaras, tú. Es en cámaras. Es el de la gran hermano, tú. Vi a Casitas ir para abajo, pero no creo que fuera él. Una pregunta. ¿Estás todo el rato en cámaras? ¿Y en cámaras? ¿Y en cámaras? ¿Por qué se ríe Casitas? Una pregunta, Perchas. ¿Estás todo el rato en cámaras? Sí, sí. Yo hago misiones ya. Estoy todo el rato en cámaras, pero no se ve dentro. Estás todo el rato en cámaras y es el sitio donde se puede ir desde electricidad. Sí, sí. Pero estoy todo el rato. Sí, sí. Pero ¿para qué iba a ir? Hay quien se acercamos. Rápido. Yo creo que es auto. ¿A quién? No, no, no. ¿Y Mario? Es que rato. Mario. ¿Casitas? Si es Casitas, cada uno. ¿Casitas? ¿Cómo va a ser Casitas? Casillas, di la verdad. ¿Eres tú o no? No. Hemos perdido. ¿Quién ha dicho que era Casillas? ¿Quién no ha dicho que era Casillas? Mario. Spurs, uno cada uno. Joder, qué impostores más malos, tú. Mario no es, entonces. Qué impostores más malos. O sea, literalmente, los impostores, que los dos que me estáis escuchando, sois basura, tenéis que matar a uno y ya estaba. Sois una mierda. Pero una mierda, ya está. Es tal cual, es tal cual. Sois basura. Y os lo digo, no sé quiénes sois. Sois basura. Bien malos. Pero ¿cómo os lo sé que seis tan malos? A mí alguien me ha puesto Guardian Angel, por cierto. A mí alguien me ha puesto el Ángel. Qué malos, Dios. A mí alguien me ha tenido que poner el Ángel 100%. Perchas. Aunque gane la partida, riámonos de ellos luego. Aunque gane. Perchas. Siento que es Mario. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Yo, yo, porque creo, porque me hace gracia, porque creo que eres Spurs. Sigo perdón de Spurs. Bro, Perchas, llevas todo el rato con esto. Ya, pero no era la médica. Tío, pero es que estás tú, estás tú todo el rato en cámaras y estoy yo. Pero te hubiera matado, si te hubiera matado, me cruzaba contigo, te hubiera matado ahora. Bueno, y yo a ti. Y todo el rato queriendo matarme. Mario no será, Mario chica el botón. Mira, os digo lo que quiere hacer Perchita, os lo digo ya. Quiere ganar la partida sin matar, con que me votéis. Por favor, votadle. Por favor. Que no, que no, que no. Confiad en mí en esta, votad a Perchita. Creo que te hemos pillado en esa ronda, la de la médica de las cámaras. Pero bueno, yo no sé River. Dejar de discutir, ¿a quién votamos? ¿Rivers o Ibai? Uno de los dos. No tengo ni puta idea, la verdad. Pero votad a Perchas. Puro pinche Pío. Yo me voy a matar a Perchita. Yo no soy yo, yo no soy, yo no soy, de verdad. Perdimos. No soy yo, no soy yo. El barrio a Leo anda. E-o anda, el barrio a Leo anda, E-o anda, el barrio a Leo anda, E-o anda, el barrio a Leo anda, el barrio a Leo anda, el barrio a Leo anda. Tío, no eres convincente, Perchita. Vergüenza. ¿Crees que seas convincente, Perchita, tío? De la vida. ¡Oh, anda! Cristísimo. Vergüenza. Rápido, Perchita. Perchita, me tienes que hacer mal derrotar. ¿Por qué no habéis matado a nadie? Porque yo quería ganar con los votos. Yo quería ganar con los votos. ¡Basura de impostores! ¡Basura de impostores!